Hola amigos del Drone, hoy quería hablar de un tema que me ha sucedido hace un par de fines de semana en un BIC, Bien de Interés Cultural, un yacimiento arqueológico que está situado en Soria, en Montejo de Tiermes, que se llama Termancia, y bueno, yo lo primero que hago siempre que voy a ir a una zona a grabar es mirar en la aplicación del aire drones a ver si se puede grabar o no. Estaba permitido el vuelo, no tenía ningún tipo de limitación. Cuando llego al yacimiento me viene un vigilante y me dice que no se puede grabar allí, que está prohibido porque no se pueden tomar imágenes, que sí puedo volar pero no puedo grabar. Le digo entonces si grabo con un móvil y hago unas fotos, dice no, eso sí lo puedes hacer, lo que no puedes grabar es con el tema del drone. Yo he estado viendo toda la legislación que hay sobre el tema de los BIC y no he visto en ningún sitio lo primero que se hable ni siquiera de la toma de imágenes, puesto que lo que está, tiene muchas limitaciones de temas arquitectónicos, de obras, de rehabilitaciones, todo eso sí que está muy, parece ser muy legislado. Pero bueno, el tema de imágenes, de toma de imágenes, no viene nada. Y lo que evidentemente estoy convencido que no viene es que puedes grabar imágenes con un móvil o con una cámara y no las puedo volar con un drone. Bueno, el caso que al final me dijo que si no llamaba a la Guardia Civil, al final estás en un pueblo, va a venir un Guardia Civil que evidentemente le va a hacer caso a él y te vas a tener que marchar y vas a tener un problema, con lo cual me marché. También os digo, si alguno de vosotros hicieron una información respecto a los BIC que contradiga lo que yo estoy diciendo ahora, por favor que lo ponga en comentarios y así todos aprendemos. Yo no he encontrado nada con el tema de la toma de imágenes y por supuesto que en el vuelo de drones. Me extraña que hay una legislación que diga se pueden tomar imágenes pero no se puede tomar con drone, con el resto sí. El caso de esto también me pasó en Segóbriga, que llamé para preguntar si se podía hacer y me dijera exactamente lo mismo, que tú podías tomar imágenes a pie de tierra pero no podías tomarlas con un drone, que el vuelo evidentemente no lo pueden restringir pero que no puedes tomar imágenes. Evidentemente la aplicación de NAIRE, si esto es correcto y no se pueden tomar imágenes tendría que estar restringido el vuelo, es decir vuelo con restricción de toma de imágenes fotográficas. Los dos rectángulos naranjitas que tenemos en la aplicación que dice que no puedes tomar imágenes. Entonces yo creo que es bastante difícil como decimos siempre el tema de volar los drones y poder tomar imágenes de sitios y si en los que realmente está permitido volar tampoco puedes hacerlo porque te viene alguien. En este caso, también he de decir que no era este hombre, a este hombre se lo habían dicho desde la junta. O sea, yo estoy convencido de que le han dicho que no permita que se vuelan drones, pero si realmente esos drones pueden volar, oye, pues no tenemos por qué no poder hacerlo. Pero bueno, ya sabes que al final te pones a discutir y más en este tipo de sitio, la España despoblada, que yo creo que es un beneficio para ellos que la gente les conozca y pueda ir allí, puede ir a ver los yacimientos arqueológicos y que le venga bien a los comercios de la zona. Pero bueno, no entiendo por qué se quejan mucho de es que aquí no viene gente, pero luego cuando quieres hacer algo para que la gente pudiera ir, tampoco lo quieren. Entonces no sé qué quieren. En el caso de que si alguno tenéis una información diferente con el tema de los BIC, por favor compartidla y así todos aprendemos. Un saludo para todos y buenos cielos.